Tu edad sabe perfectamente lo que le conviene. Entiendo que piense así porque usted se casó con la cabeza y no con el corazón. Y ahora goza de una muy buena posición. Pero, no sé, de repente, en su juventud, alguna vez, alguien le hizo perder la cabeza. Quiero pensar el futuro que le espera a mi nieta. Chau, abuela. Me voy a pasear por ahí. ¡Oh, por Dios! ¡Hostia! ¡Lili! No te asustes, mami. Solo era para callarla. ¡Callarla! Casi la matas del susto y a mí también. ¡Ay, señora Marcela! ¿Señora Marcela? ¿Señora Marcela? ¿Señora Marcela? Ya, Lili, anda a cambiarte. Bueno, al menos le di una lección, ¿no? ¡Ay, señora Marcela! Respire hondo, por favor. Respire hondo. Tranquila. ¿Ves las consecuencias? Lili se está convirtiendo en una ninfita. ¡Ay, Dios! Tengo que hacer algo para sacar a mi nieta de este barrio de indecentes. A mi hija la educo yo y ese no es ningún barrio de indecentes. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ese chul! ¡Calato! ¡Ay, ay, ay! ¡Señora Marcela! ¡Ay, Dios mío! ¡Señora Marcela! ¡Señora Marcela! ¡Gracias!